La muerte no tiene fecha ni horario Aquí en el barrio diario Se escuchan disparos Son diferentes cosas que nos pasan Pero madres lloran en casa Asesinatos, puertas falsas que son cruzadas Perro, mi piqui, pégase algo, mamá, perro Ya para que acá Es el fumadero, pura banda, bien maciza Cannabis activa, yo me poncho mente a tiza Muero de risa cuando me aventó... Ya para que... ¿Verdad? ¿Todo bien? Puro boy nocturno esperando darse en la madre Rodar la gota, otros ya andan en el viaje Así ese fumadero, aquí la banda está piraña Vino Gerudo, ya se les ve la calaca El humo sale y sale cada que abren la ventana Toco Satanás, no habrán que les trajo el karma La mala vibra como todo se presenta Presta el juguetito por si alguien los molesta Se manifestaron ya las chicas en la casa Saca la mostaza mil babies, diles que tranza El pinche dealer ya trajo un doce de cluster Como que se antoja una tira de roches Ya la quijada de varios está trabada Y bien quemada la casa de la empedrada Bien rana, se la vive en toque y toque Es el fumadero de un homi, ya lo conocen Todos consumiendo su vida Que llevan un calaca Loca la casa si dice que no entra la placa No, como me encanta vivirla Meterme en el fumadero Es el quemadero, el fumadero de mis perros Perros callejeros, adictos al buen veneno Enfernos maniáticos, astillas en plástico Soyejons, puro loco que consume por montón Hasta que chille la pupila por el vidrio Y que resbale por la garganta con filo Un filoneón de vatos desesperados Dañados que se quitan el sueño bien trabados 24-7 este cantonista que quema El humo por todos lados y la gota esta que rueda Las putas pipas están como putas viejas Todas manuseadas y quemadas a la verga Y a las ojeras de la banda como búho Perdóname mamá pero nos encanta este humo Y a la calaca bien marcada por consumo En puro ring todos los putos nocturnos Todos consumiendo su vida Que llevan un calaca Loca la casa si dice que no entra la placa No, como me encanta vivirla Meterme en el armadero Oh, 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 oh Donde hay uno por montón Ya escucharon bien Ese jugo atero Ese jugo atero Ese jugo atero Sismo produce O sea